La historia es que yo me la aprendí en Lima, me lo canté y me lo canté. ¿Y de quién era la canción, primera vez? Tienes una deuda con la historia de Jorge de Morales, en el canto. Sí, gracias. Entonces yo escucho esta versión por libertad de la marca, que se llama en Lima. Y había una calle que se llama El Jirén de la Unión, en Lima, y me encontré el disco. Y yo esta canción me lo pegaba, porque yo había tenido un romance con una peruana que era hermosa, bella. Y yo era muy cómodo, tenía el libro, ¿sabes? Entonces, la verdad es que me dolió mucho lo que pasó, porque yo nunca más después la vi. Después ya me supe que se había casado, y en fin, me pregunté, me vino después. No, me decía, se casó con un doctor, se llamaba Pepe de la Oro. Había sido el mismo, pero, bella. Entonces dije yo, el maestro, el señor diría que le dio un maestro, traigo esta canción que me grababa. Y me hizo la regla. Y esa canción me llevó mucho a mi de esa canción. Y nunca la canté en México. Es lo más grande. Y Jorge del Moral con esa canción se hizo con los siete. Pero muy poca gente sabe, o sea, conoce que esa canción. ¿Y cómo se llama la canción? Los diez que me quisiste. ¡Uh! Es bella, ¿eh? Entonces... No, no, no. Son las canciones más lindas que he oído. ¿Cómo es la letra yo, un poquitito? ¿No? Solo con mi dolor. Solo con mi dolor. ¡Ay! Niégame que tu cariño ha sido... Una infame traición. Solo con mis recuerdos. Con mi íntimo dolor. No, niégue que me quisiste. Yo también, no lo sé. Dice... Bueno. ¿Creíste que mi cariño también? Eso ya. ¿No lo has escuchado? Es algo que se recuerda ya sin querer. No niegues que yo te quise porque tal vez tus ojos avergonzados... No sabrían ver. ¡Uh! Se enferma, te duele. Se enferma. De amor te encuentras. De amor te encuentras alguna vez. Una vez. Y sufre lo que yo sufro por el querer. Ajá. Espéralo. Espéralo. El Social Women sufre lo que yo sufro... Espera que si amordiste. Amord. Amord. Amorda. No niegues que me quisiste. Yo también. ¡GUAAU! ¡A ل B turned! Me veas toda la canción. ¡Wao! Bella, bella. ¿Y no parecula esto una cosa que emproentara para r under. Ya se pone para arriba. Yo la cantaba en los programas de radio que tenía en Chile. ¡Oh! ...y después en México también la canté. Los programas de la X-SW también la canté. pero no fue tremendo yo la tengo pero aparte escuché otra canción ahí estaba yo cantando en un teatro que se llama Teatro Tacna entonces yo veo antes de salir a cantar andaba un tipo de la tramoya del teatro una canción decían se enamoró una chica de la sociedad era su vida la del pobre payaso que reía con ganas de llevar tras allá iba el bardo el pobre bardo seguía cantando las horquillas donde andaba su amor y la niña que no sabía nada que el bardo matraba con otro se casó y cuenta que una noche de luna murió el trovador y dicen los que le conocieron que esa noche se vieron la queja del amor la niña cuando supo la historia la verdad la historia del pobre trovador de siliazo y osando de su locura hoy me mata la valgura porque yo también le amé que lástima porque no me lo dijo si yo lo hubiera sabido hoy sería toda de él esa canción en Cuba la cantaban los perros la cantaban en esta canción pues comencé a la morir claro entonces claro y con los muchachos que escuchaba radio todavía estaba estudiando en el colegio en los maristas entonces me conseguí una grabadura de esas así con dos cintas así que pesaban no te imaginas pero el programa era los martes y los viernes en Radio El Mundo de los Buenos Aires y llega el día el programa y yo le dije yo este la va a cantar porque yo creo que es el caballito de batalla que trae efectivamente la canta y yo la grabo y me voy con mi grabadora con el gerente de la compañía de discos le digo don Enrique sabe quién tengo esta canción se llama Pier Canela y la grabé con un músico se llamaba Don Roy Don Roy y no había que pedir permiso para grabar una canción de otra no, no, no eso no existe para nada sobre todo a los compositores les gustaba que les grabaran la canción para que fueran populares entonces grabé la canción hice un éxito en Chile cuando eso me puso un plazo y tú y tú claro es pegajosa es pegajosa la canción no la canta ¿qué pasa? me acuerdo que me había presentado mi madre en La Habana yo me había llevado una sorpresa me presentaron a mi madre cuéntalo Lucho por favor como cubano pero pide en el estadio del cerro La Habana y Fumarejo que era el maestro de ceremonia que era uno de los más inteligentes que conocía yo en televisión dice vamos a hacer un concurso y vamos a hacer una sorpresa para alguien que se la va a llevar y bueno de repente se cumplen los 50 años de música cubana en el mundo y en los compositores y en todas partes del mundo desde hace mucho años que no venía a Cuba entonces yo entré a cantar cuatro canciones a estos sabe Marroquín con Fugatuta esperando Entro yo en mi coche último modelo porque era un estadio donde jugaba un béisbol estaba todo ese estadio 30.000 personas bueno entro yo a cantar canto mis canciones y cuando ya la voy me dice Lucho no te vayas al frente abrió un monitor y dice hemos hecho un control remoto a Chile y vas a ver a tu madre en la televisión y yo pensaba para mí pues en Chile no tenemos televisión no había televisión en Chile no llegó en el 60 o 60 por ahí y de repente dice hemos hecho el control remoto y ahí voy a hacer la figura de tu madre y veo yo a mi vieja aparecer en la mitad de la pantalla y la otra en la mitad yo con el micrófono y ella muy elevante mi mamá y eso estaba y me queda mirando y me empieza a correr las rayas y me dice Lucho no me dice tu mamá no está en Chile está aquí en La Habana allá y había hecho una pasarela justo de donde yo estaba hasta donde estaba ella en la gradería con la esposa de Pumarejo y entonces bueno a raíz de eso en aquella época era la época de los telegramas llegaron montañas de telegramas felicitando a Pumarejo lloró todo Cuba fue una cosa bueno le digo mi madre te quiero llevar a México porque tú no conoces México y como andaba con mi hermana así que me la llevo a México y le digo te voy a llevar a Capucco perfecto dijo yo no conozco Capucco he oído hablar de Capucco yo no conozco yo hablando del año 58 claro sí porque ha llovido claro porque la televisión llegó en el 60 o 62 para el mundial entonces me monta en el carro mi madre atrás y mi hermana adelante y pongo la radio la B grande XCB la B grande y sale un trío cantando reloj loco y esta canción ¿a dónde vendrá? y dicen que la distancia es el olvido a dos canciones de la figura y yo vivo en la mitad del camino a Capucco no llamo a la hora de llegar y cuando llego yo no me aguanté y del nombre me cuanté le llamo al director artístico de la bolsa y le digo ¿sabes qué? escuché dos canciones una se llama y la otra se llama La Barca me dice son nuestras porque el trío lo acabamos de firmar y el compositor Roberto Cantoral es integrante el trío le digo mándame el disco no mañana ayer le llamo el disco para allá para mi casa por Pedro Aliexpress yo regreso el domingo y le digo a mi mamá y a mi hermana le digo ustedes me peden aquí en el apartamento y yo voy a ir a ver con el maestro a ver qué opina de las dos canciones yo le digo el disco el maestro escucha el disco dice el reloj está muy bien pero la barca es muy corriente le digo ¿sabes qué maestro? esas son las que me gustan las corrientes esas son las que me gustan así que voy a grabar las dos ahora yo no pretendo que de doce canciones las doce sean éxitos igual con dos o tres que yo tenga pero que guay ok lo fuimos al estudio le damos las dos canciones pum 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 y empiezan a sonar las canciones y el reloj y la barca ya había pegado yo con no me platiques allá en La Habana y de atrás viene la barca y el reloj impresionante y el reloj y Pumarejo me lleva la de otro blanquita seis mil gentes y había una pasarela que estaba de la orquesta y estaba el maestro y el reloj hasta el lobby cuando yo salía a cantar la barca llena de barquitas de papel hecha de los programas le digo yo maestro no que no no que no que no que no que no y por volar muy corrientita no muy corriente no usted ganó eso Entonces, dije yo a la operadora, despiérteme a las 7 y efectivamente, no me despertó la operadora, me despertó a la operadora, porque me llamó justo a las 7 y me dice, mi nombre es Abraham, mi nombre es Francia Nato. No, 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 no. No, 316, y 317. Y yo desconfiado. Después el teléfono, y llamo al carita, que era el conocido usted, el carita, que se llamó el carita. Le digo, Jorge, me llamó a pagarles. ¿Y qué haces, pendejo, que no la vas a ver? Le digo, pero es que yo no creo. Anda, me dice, y después me cuentas. Quería detalles, ¿vale? Claro. Y fui yo, toco el timbre, entonces ella abre la puerta y dice, I'll now you need me. Of course. Come in, me dice. Ah, soy yo. Me dice, tengo los discos tuyos, mira, para que tú veas. Me mostró tres discos de 12 pulgadas que tenía allá. ¿Dónde es el peso? Que seguro lo había comprado en Los Ángeles. Y tenía el último hijo que le había mandado a Frank. Y ese propósito, ¿tú quieres tomar un whisky? Le digo, sí, ¿por qué no? Me voy a servir un Royal Canagal que me lo mandan a mí. Es de Canadá. Era el whisky dulce que ella tomaba ella. Y Frank también tomaba ese whisky. Y yo estuve conversando, le digo yo, la verdad es que es un honor conocerla, le digo, y mañana qué tiene que hacerle, le digo yo, porque yo le invito a almorzar a usted, me dice, sí, cómo no, y a mí un doctorado al lado, del hotel, Castellana Hilton, y ahí nos fuimos a almorzar, después le digo, mire, a mí me encanta el flamenco, le digo, le gusta el flamenco, le digo, ¿usted va a ir al flamenco? Bueno, poco, dice, bueno, me lo voy a llevar yo al corral de la molería, y lo llevo al corral de la molería, hasta las 7 de la mañana estuve yo bailando. Claro que después, me dice, ya me voy a la onda, pues, dice, yo me voy allá. Bueno, pasó el tiempo, y yo estaba cantando en el Nueva York, en el Chateau Madrid, que te conocen muy bien, y yo estaba casado ya con Mapita, mi padre cansa, y me llama el dueño del lugar y me dice, mucho, está la señora Varane en el flamenco, con su hermana. Y le digo yo, pero verdad, me estoy vistiendo, vas a cantar. Entonces le digo yo, Mapita, ¿por qué no bajas tú? Y le digo, tú que eres mi esposa, y efectivamente ya bajó, y ahí bajó yo. Le digo, ¿se puede saber cómo te enteraste que yo iba a cantar aquí en este lugar para la publicidad, para los publicistas y eso? No, me dice, te tengo mis contactos. ¿Te vas a quedar al show? Sí, me dice, a eso, amigo. Entonces, claro, para que no la mira nadie, se quedó por allá atrás con el dueño, con Mapita, con mi esposa, atrás, para que no la viera, porque si la ven y me quise la escala, lo que sea. Nadie la vio. ¿Entiendes? Totalmente que yo canté una canción que a ella le gustaba, que yo no la tenía ensayada con la orquesta, pero saqué la guitarra y se la canté en portugués. Y después, se llama, nadie me ama. Ah, esa es la que me cantó los pedidos, nadie me ama. Y después, se le echaron, ¿no? Esa noche, se despidió de mí, y un día estaba yo en Nueva York con el hijo del presidente Miguel Alemán, Miguelito, su esposa, y otra gente, y me dice, Miguel, voy a llamarle a Fran, porque creo que tiene un show en, como se llama, en el Fontanbleu en Miami, y nos invita para que lo vayan, como se llama, perfecto, y allá llegaron. Y esa noche, Franca había invitado a mucha gente, porque creo que era el último show de él. Estaba haciendo una película con una tremenda actriz, como se llamaba, Tony Rom se llama la película. Oh, sí, sí. Y yo le digo, total es que, él, me dice, ¿quién fue que me dijo? Ah, Mapita, me dice, me dice, Lucho, ¿sabe quién está allá? Y yo le digo, no. Abba, Carmen. ¿Cómo? Sí, mira. Y la veo yo, y voy a saludar. La voy a saludar. Le digo, Abba, oh, Lucho, how are you? Y empezó yo, la saludé, pum, pum, me dice, ¿y dónde está? Mi esposa, por los ojos, porque los hombres le impresionaron mucho los ojos. Le digo, acá está. Le digo, probablemente nos vamos a ver después, porque Franca nos tiene invitados al Penthouse, a Miguel, a Migi, a dos o tres gente más. Así que ahí nos ven. Ok. Cuando termina el show, los bodega de Franca, vinieron y dijeron, aguántese aquí, espérense un momento, que salga toda la gente, y después subimos. Él reclirió a la gente. Subimos, y cuando subimos y llegamos al Penthouse, la llevaban a ella arrastrando de borracha. Se había tomado hasta la presión. Todo. Y no la pude ver nunca para allá, pero la vi nunca más. Ay, coño. Murió a Londres. No entra y ya salía. A ver. Pero qué mujer más bella. No se ponía nada en la cara. Era linda. Lo bajó mucho. Una guitarra y un corazón. ¿Qué tal? Qué lindo. ¿Se la robaban? Y me robaban a un amigo, que era amigo, pero ya le quité el saludo hace cinco años. Pero, ¿qué le hicieron ellos? Ven y dio que le iba a sacar copias. Y nunca me la regresó. Y le repartía copias a todo el mundo. Y las vendía. No sé, no creo, no creo, porque él tiene dinero. ¿Me entiendes? Pero qué tontería. Y nunca más le hablé. Hace cinco años que hablé. Pero se las... No. Y le robaban y se las pedía. Por favor, entrégamela. Nunca me las pedía. Andaba diciendo que él no las tenía. Y andaba, no copia otro mundo. El maldito ese. ¿Y las partiduras cómo se las robaron? ¿No había un concierto o qué? No, me las robaron de la casa, una casa muy grande que yo tenía en México. Bueno, ahí nacieron todos mis hijos. Fíjate, si era grande. Una vez se las perdía. Sí. Un día se me perdió una niña. Una niña. Se me perdió a un día de dos años. Se me perdió la niña. La casa tan grande. Sí, sí, de verdad. En el patio. Yo a los grito como loco en el jardín. Y entonces, gritando y gritando, miro para arriba y estaba en el columpio, en el descanso. Se había quedado dormida. Entonces, subo yo. Parece que cuando yo era arriba a las 10, le dio miedo. Tenía dos años. Es la hija de Carlos Hermosillo. Es la mujer de Carlos Hermosillo. Es el caso de Carlos Hermosillo. ¿A quién me llamó? Está en el Senado. Vinieron a una boda en el Senado y me llamaron a Santiago. Pero sí. Tan grande que se me perdió una niña. Un día. Esa es la casa que me llevaste a ver. No hay en el Pedregal. ¿Dónde? En San Ángel. No, en San Ángel. En San Ángel, sí. Un día, un cantante muy amigo mío, que desgraciadamente me trajo. Daniel Reolobo. Yo siempre invitaba a él y a sus hijos. La familia. Hacíamos a Saba y yo tenía una partida. Una parrilla enorme. Incluso la hice con techo. Porque como yo le he tanto en esta época en México. Me hacía yo asado todo el año. Llovía, lluvía. Totalmente que me dice un día. Me dice, corta los árboles. Hace una cancha de fútbol. ¡Qué buena idea! ¿Cómo se queda? ¿Cómo se queda? ¿Cómo se queda? ¿Cómo se queda? Ahí me hicieron un reportaje live. La revista live en español. Me hizo un reportaje con portada y todo. ¡Wow! Portada en que aparezco yo con una pita. Y adentro cuatro páginas. ¡Wow! Y ese reportaje se lo debo a Lalo Chifre. A Lalo. Lalo. Él era mi pianista en el Chateau Madrid y él pagaba 300 dólares a la semana. Y ha ganado Oscars. Y ha ganado todo. El más musical de películas. Todo. Millonario. Dirige Sinfónicas. ¡Ah! Hace películas, programas de televisión. El Mannix. La música de Mannix. Nation Impossible. Se merece una música a él. Todo. ¿Sí? ¿De dónde vive? Aquí a Los Ángeles. ¿De qué no nos contrata a nosotros, Paloma? No, Lucho le ha dado mucha suerte a muchos comunes. A Manzanero. A Manzanero. A Manzanero fue otro que empezó. Manzanero. Él estrenó las canciones. Manzanero y uno lo trajo Luis Demetrio, que también es para que se mueren todos. Así es para nosotros. No, no, amigo. ¿Dónde está esto? Estamos juntos. Así que sigue bien porque está, mira, con el chile. Con el chile. Con el guío. Con el guío. Pues el guío de la mujer de la chile, saqué el trago. Salud, salud. Se concentra por el buen vino chileno. Está bueno, salud. Menos mal que soque a este trago. Si no, no me dejan con tomar a mi chile. Ah, bueno, salud. Sí, sí, sí. A ver, dime el cuento de Hernando Manzanero. El guío de Manzanero es genial. ¿No quieres un tazo y ganó a otro? No, no, no. El guío de la manzanera es genial. ¿Quieres estar en el stage? Es que me gusta. Deli, deli. El guío de la manzanera es genial. La primera vez que te bajaron un punto, por poco lo pisa. Vamos a ver lo chiquito que era. Resulta que estaba yo en el estudio de grabación y llega Luis Demetrio, el autor de La Puerta. La Puerta se hace el volante. Y me dice, Lucho, te traigo a mi compadre Manzana, que es yucateco como yo, y está trabajando en un bar aquí en la calle, en la avenida Chacotepec, y ahí toca su piano y eso, pero él no canta, él toca el piano. Menos mal que él canta. No, pero canta y vende bien. No, pero canta, ahora canta también de repente. Canta feo, pero fuerte. Sí, canta. Pero fuerte, exacto. Total, de que, a ver, le digo, ¿sientes al piano? Empieza ahí, me canta tres canciones, y la cuarta dice, voy a pagar la luz para pensar en ti. Dame el... Otro, otra víctima, otra víctima, y le grabo la canción. Pero yo como bien tocaba bien el piano, le digo, ¿usted qué tiene que hacer los próximos días? Le digo, no, estoy en un bar aquí en la avenida Chacotepec, pero... Le digo, no, porque usted tocaba bien el piano, quisiera que me acompañara a dar una gira que tengo por Estados Unidos. Lo único que tiene que hacer es sacar la visión, esa época da la visión así. Para los mexicanos. Sí, sí. Dale, que... Nos vamos de gira. Paramos aquí en Los Ángeles, y luego en San Francisco, Chicago, Nueva York, Houston, Miami, y Tampa, Florida. Y todavía él no hacía las canciones que hizo después, o sea, voy a tratar de llover, de aburro. No, como compositores, muy buenos, muy buenos, muy buenos. Y entonces, llegamos a Tampa, y estaba viviendo ahí uno de los grandes maestros a nivel mundial, don Ernesto de Cubana. ¡Guau! ¡Guau! Ese es Cuba, en el... Tremendo compositor. Y yo no había conocido en Cuba, el maestro. Él había vivido en Barcelona, pero se vino a vivir a Tampa y ahí murió. Y le digo yo a Manzana, le digo, mira Manzana, ¿sabes qué? Esta noche, está en primera fila con una botella de champán, don Perignon, el maestro, Ernesto de Cubana. Y le digo, Gatica, por tu madre presente, que viene como todo que se te hagan esta noche, le digo, porque últimamente me han tocado muy bien. Entonces, así que al final termina el show, y yo me voy a saludar a él, y el manzalero, que el manzalero hacía así. Y dijo, le digo, a un maestro le quiero presentar un nuevo valor de la música, un buen pianista, te lo oyó, estupendo, dice el maestro. Y le sacamos una foto. El maestro me decía, como dos metros de manzana. No se veía en la foto. ¡Qué pato! Tal vez ahí, lo regresamos a México y ya después, y no es por presumir porque como yo había tomado manzanero y nadie sabía que tocara el piano como me acompañó a mí, y sabía todo el sabertorio además. Entonces, todos los demás, María Victoria, Carmel y Rafael, José José, todo el mundo, Daniel López, todo lo agarraba. Y yo agarré otro que era mejor que Mario Patrón. ¡Qué músico! Todavía andaba por ahí hace unos años atrás. Se murió. No, murió otro. Se murió hace exactamente, te voy a decir cuánto. Por lo menos, 15 años. Este tipo, oye esto, tocaba tan bien, porque yo salí mucho con él, en gira para todos lados, a Miami, vino, no sé cuántas veces. En fin, después se fue a Europa, viejo. Y yo estaba en España, tenía un pianista, y me dice el representante de mí, tienes que ir a cantar al casino de Monte Carlo, me dice. El viernes, que es la gala del verano, el día viernes. Y hoy estaba anunciado en toda Europa. Y llegó gente de Alemania, una rubia que yo había conocido en Acapulco, que estaba entera. Tienes idea de lo guapa que era. Y yo me dice, un tremendo Mercedes Reyes, porque el padre la doyó de un banco famoso en Alemania. Y yo me acuerdo que llevaba el pianista, este que era cubano, pero no era muy bueno. Entonces yo llevaba arreglos de dos costas, de alguno, de una cosa llamada americana. Y había uno, era muy ruido, me acuerdo, que en el tiempo de jazz, con un ruido impresionante. Y Mario Patrón, estaba tocando en una orquesta, ahí, una de las mejores orquestas de Europa. Y se entera que yo estoy. Y cuando el gato me dice, viniste aquí al mejor lugar de Europa, me dice. Le digo, pues así dice, fui tres veces. ¡Wow! Tres veces fui a cantar ahí. Total, de que, es como un ruido, le digo, pero siéntate en el piano. Y cuando yo siento el piano de ese animal, me levantó así. No, este fue un éxito, que es porque te voy a gustar. Un lugar que ya, después se regresó a México, y siguió otro acompañándome a mí y a varios artistas. Pero le gustaba el copete. Tomaba, ¿cómo se llama? Jim. Un día estábamos en Centroamérica. A ninguna autoridad. Los hombres se fueron duras o no. A ninguna autoridad. Y da la casualidad, que... Él aparte se encostaba tarde. Y nosotros teníamos que tomar el avión temprano para ir a Puerto Rico. Y yo lo fui al cuarto de ahí, lo saqué. ¡Ya nos vamos! Le digo yo. Total, que le da cirrosillo. ¡Oh! ¡Señor, genial! A tal grado, que él no tomó nunca más. Y seguía acompañando a la gente, a los artistas, a mí, a todos los demás. Y un día estaba tocando el piano, acompañando, no sé si hay cosas que no sé, no sé qué. Y viene un tipo y le ofrece un giro. ¿Sabes lo que le dijo el tipo? Porque el doctor le había dicho que si tomaba un trago, se moría. Si me he de morir, voy a morir tomando. Y se murió. Mario Patrón. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.